Hay que reinventarse, o sea, esta es la misma pregunta para Scaloni, que le dice ¿Y ahora sos campeón del mundo, director técnico? Bueno, y ahora vivirlo con intensidad, disfrutar, hacer las cosas, no con tanto peso, sabiendo que tenés que conseguir un campeonato sí o sí y a veces las cosas salen mejor. Pero lo que tenemos es la cercanía, la empatía con la gente y esto Radio La Red nunca lo pierde. A mí me encuentran dos veces por día en Radio La Red. Uno que es el MP910, el programa que va de 14 a 16, que está cerca de la gente. La gente muchas veces elige los temas, participa y muchas historias de vida. Y después está el clásico, un clásico de Radio La Red que es un buen momento. La tira deportiva, que también me toca conducir, de 18 a 21 horas estamos de lunes a viernes permanentemente y entreteniendo a la gente que es un poco también nuestro desafío.